A ver, a ver, a ver... Y que por eso todavía no se sentaba, no gaqueaba, no caminaba. En el caso de Madison, tiene retraso en el desarrollo. ¿Qué hago? Se levanta. Y se volvió a quedar embarazada. Y que fue contigo con las manos. Bueno, era también... Alegría. Un besito. Su esposo y familiares han sido su apoyo. Con Lucas hay que levantarlo, hay que cargarlo. Zachary ha sido diagnosticado después con una variedad de autismo. Y que ya día no es como un niño normal. Esta madre enfrenta la vida con una actitud positiva. Mira, un tres. Yo pienso que tendrán un futuro lindo. Pero no sin obstáculos para llegar a las metas. Mira, 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 mira. La dedicación y el cuidado a sus hijos se le ha impedido realizar un sueño. Lo que yo quería hacer ahora mismo es ir a hacer el chastonation wedding que nunca tuvimos. Tengo más la corte y fue una cosa entre mi esposo y yo, muy pequeña, y no tenemos ni una foto. Pero todo esto va a cambiar y nos vamos a esperar mañana. Hoy mismo vamos a traer la boda de... La corte y la corte y la corte y la corte y la corte.